Ya lo habéis visto, al final un partido al que llegamos justitas, con varias jugadoras con problemas físicos y jugar esta prórroga después del esfuerzo que habíamos hecho para volver al partido se ha complicado. Está claro, al final es verdad que hemos luchado y hay pequeñas cosas que podríamos haber luchado mejor, pero al final hemos luchado y sabíamos que iba a ser un partido difícil. Sí, duele, y sobre todo también por jugar en casa y para que el público también lo disfrute, pero bueno, hay que levantar cabeza y pensar en el siguiente partido. Ahora mismo es un palo, nos acabamos de quedar fuera de las semifinales, que era algo que queríamos más que nada, pero ya está, termina el partido y ahora todavía nos quedan cosas importantes que luchar, que es poder clasificarnos para el Mundial, para el clasificatorio del Mundial, y pasar el duelo esta noche y mañana ya listas para lo siguiente. Gracias. 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 Gracias.